¿Qué es el problema de las cuestiones técnicas físicas del transporte? Y la falta de transparencia, la opacidad que permanece en el transporte público y que nos lleva a tener el transporte más deficiente e inseguro que tenemos aquí en el Estado. Es por eso que desde ahorita estamos haciendo un llamado a los diputados a que es necesario que convoquen ya a la mesa técnica que se supone que iban a realizar para poner el último dictamen donde se contemplen todas las demandas de los ciudadanos y que sean atendidas de manera urgente. Nosotros estamos aquí apoyando a todas las organizaciones para que salga la iniciativa, el dictamen de ley para la ley de movilidad. No podemos seguir teniendo la ciudad que tenemos y si seguimos esperando que las autoridades hagan al respecto, podamos seguir teniendo los mismos resultados. Entonces es una de las razones por las que nos mueve el estar aquí y también mostrar que la colaboración tiene frutos. Se ha hecho mucho esfuerzo y hasta la fecha no se conoce el dictamen ni el proyecto de la ley de movilidad. Es muy urgente porque el transporte urbano está en crisis. El transporte que utilizan los peatones, la movilidad peatonal no existe. No existen ciclovías, andadores para que la gente se pueda mover ante una falta de transporte adecuado. Estamos aquí para seguir exigiendo a los diputados que se concrete la ley de movilidad, ya que la movilidad en la ciudad está crítica, la ciudad está colapsada y tenemos que hacer algo. La calidad del aire es malísima todos los días, tenemos que hacer algo y pues también invito a la ciudadanía a que se siga informando y también que exija de una manera para que los diputados tomen acción. Estamos aquí exhortando a los diputados a que continúen con el proceso de legislación para publicar la nueva ley de movilidad, en la que nosotros como organizaciones civiles presentamos una iniciativa. Es importante para todas las personas involucrarse en el proceso, exigirle a su diputado o a su diputada que revise las iniciativas, porque al final del día la movilidad nos afecta en muchas cuestiones, además de la falta de ciclovías y de banquetas. La calidad del aire es uno de los factores, la seguridad para las mujeres que se mueven en transporte público, la calidad del transporte público, la frecuencia con la que pasan y otros temas que aún no hemos podido iniciar en la ciudad para mejorar la movilidad, que no está sucediendo porque no existe la ley. Venimos el día de hoy al Congreso del Estado a hacer un llamado público, un exhorto a los y las legisladores para que se pongan a trabajar. Está ahogado el tema de la ley de movilidad, a pesar de que durante un año se hicieron mesas de trabajo en las que participamos, junto con todo un grupo de organizaciones e instituciones entregamos una iniciativa de movilidad para la ley de movilidad. Y todo esto está encajonado por un manejo político de la legislatura, es este clásico eterno problema del interés partidista y pues ahorita están mueve y mueve la gente de las comisiones. No se puede hacer trabajo de esa forma y el exhorto se hizo directamente a los líderes de bancada del PAN y del PRI. Nos encontramos aquí en el Congreso porque estamos exigiendo que se haga un predictamen de todas las iniciativas que se han ingresado por diferentes partidos y por las mismas organizaciones en el tema de la ley de movilidad. Estamos en una crisis muy grande de movilidad y creemos que necesitamos esta ley ya. Creemos que es importante el estar informados, participar en todos los temas de la agenda pública, especialmente en el tema de movilidad. Podemos ver que cada vez hay más problemáticas y es por eso que estamos aquí junto con todo el colectivo para poder fomentar que se reactive el tema de la ley de movilidad. Porque creemos que es fundamental para solventar todas las áreas de oportunidad y todas las problemáticas que está teniendo no solo Monterrey, sino también Nuevo León. Desde Wikipolítica Nuevo León nos sumamos a hacer esta exigencia de los líderes de bancada, Carlos de la Fuente del PAN y Francisco Cienfuegos del PRI. ¿Por qué? Porque la movilidad es un derecho humano y es prioridad que nosotros en la ciudad de aquí en Monterrey tengamos ese derecho y que lo podamos usar de manera libre.